Muy bien, y así llegamos al final del programa y no solamente final del programa, sino final del programa de este año que por suerte hicimos todos los saludos y agradecimientos en el principio porque como siempre llegamos ajustados. Como siempre no hay tiempo para nada. Así que gracias a todos, como ya lo dijimos, y nos reencontramos el año que viene. Así es, el año que viene, como siempre, en mitad de marzo estaremos con Código TDF para toda la provincia. Chao y feliz 2020. Gracias, feliz año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!